Como un héroe fue recibido por cientos de seguidores el cantante y diputado Bobby Wine en Kampala, la capital de Uganda. El artista, convertido en político, dijo que a su regreso fue detenido de forma temporal por las autoridades. Es grandioso estar finalmente en casa. No sabía si me iban a traer a casa porque muchos oficiales de policía me sacaron del avión, me registraron, me quitaron mi pasaporte y todos mis documentos. No sé dónde están, pero finalmente estoy aquí y estoy contento. Por su parte, las fuerzas de seguridad indicaron que Wine fue escoltado de manera pacífica hasta su vivienda y que era necesario un intenso operativo de seguridad para evitar disturbios. Solo somos gente normal, pero han desplegado a las Fuerzas Armadas para controlarnos. Pero estamos aquí para celebrar el regreso de Bobby Wine con todos. Hemos venido no para causar caos, sino para celebrar. Wine había viajado el pasado 31 de agosto a Estados Unidos para recibir tratamiento médico luego de que, según su versión, fuera torturado por las fuerzas de seguridad del gobierno. Los hechos habrían ocurrido tras ser detenido el pasado 13 de agosto por presuntamente participar en enfrentamientos entre seguidores de la oposición y la fuerza pública. Según las autoridades, en los disturbios fueron arrojadas piedras al auto del presidente del país, Iuberi Museveni.